Hay rincones que en un primer toque de vista, wow, se presentan maravillosas, maravilladas como esta. Había, en el Palacio de Saldaña, a la calle de Ortega y Aset, esta es la entrada tan fantástica que, bueno, tenían en su momento los propietarios de este palacio y que ahora mismo, pues es un restaurante magnífico. Un restaurante, no sé, decir, no sé si atreverme a decirte top, pero además que es una decoración muy sencilla, muy sencilla. Y además, tanto que te he estado comentando estas navidades sobre la decoración de los árboles, fíjate qué sencillez, es decir, fuera de los artificios, fuera bromas de que si lo tiene o lo deja de tener, wow, de que si lo tiene o lo deja de tener tal sitio, claro. Esta sencillez me encanta. La sencillez de los adornos de este árbol, incluso de ese copito, ese copito de Navidad ampliado. Y eso es lo que hace hermosos lugares como este. Es decir, tras una entrada discreta que tengamos un palacio, wow, perfecto, ole tú. Pero bueno, Madrid, y nos vamos a quedar con los renos, con estos renos de luz, vamos a seguir descubriendo detalles cucotes en Madrid. No sé si pedirte que nos ayuden los renos, pero aún así, Madrid, quiero descubrirlo contigo, seguir descubriéndolo contigo, te hace. Pues venga, on samayendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!